Muy buenos días, es un gusto saludarle como cada mañana. ¿Qué tal despertó hoy? Bien y de buenas, dicen por ahí. Otros dicen, desperté, que ya es ganancia. Otros comentan, me levanté con el pie derecho. Otros dicen, no, pues no me he despertado. Esa es la actitud, nosotros la elegimos, se da cuenta. Podemos elegir estar bien, podemos elegir que el día de hoy sea un día maravilloso con aprendizajes y podemos decidir ver a los problemas como soluciones. Ah, ¿verdad? Quien diga que no tiene problemas, ah, caray, pues también habría que preguntarle, ¿de veras estás bien? ¿Estás vivo? A ver, pellízcate. Es el tema de hoy en Así es la Vida. Ustedes escucharán las respuestas en las voces de mis especialistas, de mis invitados especialistas en la conducta humana, en la psique, en la mente, en el espíritu. Ya comenzamos, tráigas el café, bienvenidos. Muy bien, pues en vivo, en vivo y a todo color, decimos en el largot televisivo. Para mí es de verdad un honor, un placer, tener la oportunidad ya casi por cinco años de celebrar cada mañana de programa junto a usted. Me pone tan contenta cuando me lo encuentro, me la encuentro en la calle, en una plaza, en las conferencias y se acercan y me dicen, Claudia, desayunas conmigo en la casa todas las mañanas. Y yo digo, ay, qué rico, ¿qué vamos a desayunar mañana? Unos tamalitos. O cuando me dicen, me despierto contigo, digo yo, ah, caray, claro, en las madrugadas que nos repiten. En fin, es un gusto de verdad hacer este programa, proponerle nuevas formas de ver la vida, de tomar acción, temas que le nutran la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma, que nos hagan ser mejores personas. De eso se trata, así es la vida, sí, pero en acción, en movimiento, en mejorando cada día. Y el problema, el problema, el problema no, el programa de hoy no será la excepción, los problemas son soluciones. ¿Se queda? Le presentaré en un momento más a mis invitados, le recuerdo redes sociales, las más populares, para que se reporte a través del Facebook, Claudia Abrego, así es la vida, Claudia Abrego oficial, en la fanpage, porque si no cabemos en uno, váyase a la fanpage. Y también Twitter, el de esta casa, arroba rtvnloficial, ahí estamos enterándole de nuestra programación, las noticias importantes, las cosas con el clima, las notas, en fin, interesante. Y también en el personal, arroba claudiabrego. Bueno, teléfono de casa, 2020-8865. Ahora sí, comunicados estamos, vamos a conectar, le presento a mis invitados esta mañana, para que juntos abordemos el tema. Gracias a los dos por estar aquí, por venir. La doctora Rosy Fierro, doctora en teología, y también con muchos años de experiencia, tratando, conociendo, apoyando a personas que se sienten en vulnerabilidad, en problemadas, ¿no? Y otras que digan, yo no tengo problemas, pero tampoco soy feliz, en fin. Y lo hace a través de su asociación civil, de la cual es fundadora, directora, Mariposas Hace. Bienvenida, Rosy. Gracias, Claudia. Es un placer estar siempre contigo, y que nos acojan en tu programa, para difundir lo que Mariposas Hace. Muchísimas gracias, doctora Rosy. Gracias a ti. Ya iremos recordando también, lo que hacen y todo lo que sucede, alrededor de Mariposas Hace, ¿verdad? Gracias. Y muchas gracias a mi siguiente invitado, él nos propone este tema, en base a su experiencia como profesional, de la conducta humana, pues habrá de ver muchos problemas, alrededor de las personas, que acudimos a un psicólogo, por ejemplo, yo no sé. Bueno, ¿y quién no tiene problemas? Él es psicoterapeuta, es psicólogo clínico, también es experto en constelaciones familiares, entre otras terapias, dentro de la rama de la conducta humana. Gustavo de la Garza, bienvenido. Muchísimas gracias, Claudia, y pues aquí con mucho gusto, obviamente compartiendo un poco de lo que hemos aprendido en la vida. ¿Habrá alguien que de verdad diga, no, yo no tengo problemas? Esto no sucede, y si hay esas personas que dicen no tener problemas, ya eso es un problema. Claro que sí, yo creo que finalmente hay mucha gente que trata de poner una como barrera de decir yo estoy bien, pero en su realidad estará de acuerdo conmigo el psicólogo de que efectivamente alguien está mal por dentro, ¿sí? Porque muchas veces no podemos dar lo que no tenemos, y es precisamente donde nosotros tenemos que sacar a flote los problemas que tenemos que enfrentar, porque eso nos fortalece para ser mejores en la vida. ¿Por qué sugeriste el tema? Gustavo, ¿qué te mueve a hablar sobre esta mañana, sobre los problemas? ¿Son soluciones? Porque yo creo que vivimos la vida desde una máscara, y siempre vamos a estar hablando del problema como una situación que nos detiene hacia donde nos queremos dirigir. Es cuando cambiamos nuestra máscara hacia nuestro ser interior, podemos decir que encontramos soluciones. De otra forma, nos la podemos pasar defendiéndonos ante los demás, solamente mostrándonos como si nada estuviera ocurriendo. Y desde ahí, pues no llegamos a ninguna parte, solamente por así decirlo sobrevivimos. Claro. Entonces cuando podemos tener una mirada diferente de lo que viene siendo lo que nos pasa, ni está bien, ni está mal, simplemente nos está ocurriendo algo que no nos lleva a nuestro objetivo, pues nos podemos encontrar ese objetivo. De otra forma, le ponemos un calificativo llamado problema. Exacto. Y desde ahí, ahí nos quedamos. Es una zona de confort. Ya. Si recordáramos que lo que ocurre solo son hechos a los cuales yo le pongo un valor, un sentido, otro gallo nos cantaba. Exacto. Pero clasificamos a esos hechos como problemas. Y ya desde ahí sabemos que los problemas, pues son un problema, y los problemas, pues está difícil que se solucionen, en fin. Y es como no poder llegar a la solución, entonces. Así es, yo creo que finalmente el que no tiene problemas no podría crecer. Pues sí. Precisamente los problemas son los que nos dan la destreza en los procesos para nosotros poder encontrar esa solución. Claro. Sí, pero cada día nos hace mejores. Claro. Porque siempre hemos enfrentado problemas en donde hemos pensado que no vamos a liberarla, que ese problema va a acabar con nuestra vida, nos va a dejar hundidos en una depresión, en una serie de situaciones internas. Pero cuando nos damos cuenta ahí es donde surge la inventiva y es cuando nosotros empezamos a desarrollar todo el talento y toda la grandeza que hay interior en cada ser humano. Y encontramos las soluciones. La propuesta sería ver a los problemas como oportunidades de cambio, oportunidades de aprendizaje, oportunidades de salir de donde estoy, en fin. Pero Gustavo, ¿a qué es a lo que la gente llama problema? ¿A lo que cree que no tiene solución? ¿A lo que cree que, bueno, sí es problema, pero se va a solucionar a qué? Desde tu punto de vista profesional. Ok. Cuando la gente le llama problema, es aquella situación, digo, si lo vemos desde la parte consciente, es la zona de confort donde me permite obtener ganancias, que le llamamos ganancias secundarias, las cuales ni siquiera me doy cuenta. Oye, eso está muy fuerte, porque eso no lo vemos conscientemente. El que yo diga, tengo un problema y me siento fatal y no hay salida y tal, conscientemente no veo que estoy en mi zona de confort. Entonces. Exacto, porque ahí encuentro bastantes ganancias. ¿Cómo ganancias? Ganancias, es decir, lo que yo le encuentro un beneficio, aunque aparentemente pareciera que no. Ya. Ahorita, regresando del corte, ponemos ejemplos. En cada problema, usted, si se siente atrapado ahí o si asevera que no hay salida, pregúntese cuál es la ganancia, entre comillo, que estoy obteniendo. Pero ¿a qué ganancias se refiere Gustavo? Y le pediremos también a la doctora Fierro su opinión después de la pausa. Quizá con ejemplos nos quede más claro. ¿Se siente usted muy emproblemada, emproblemado? ¿Es de esas personas que sale de uno y entra otro y vuelve a salir y entra... Porque hay personas que viven emproblemadas. Toco madera. Para que nos llame y nos cuente, 2020-8865. Gustavo de la Garza nos va a regalar beca, ¿sí? Sí. Pero nos cuentas después de la pausa. Así es. Acuérdese que él hace constelaciones familiares. ¿Qué es? Si no sabe, rápidamente se lo contestamos al regresar para que llame por su beca completa. Ya volvemos. Así es la vida, así de irónica. Unos llevan a cuesta la cruz que o no...